Aprendió a grabar con filmadora Yo esta vez me acordé de apagar los abanitos de la luz Yo esta vez me voy a apagar El timón, el timón, el timón Acá Marlon Y hasta arriba La llanta Es que no sabes que, eso esta mojado de los carros que habiendo salido Ay Andrés me esta tapando toda filmadora Cuidado, cuidado, cuidado No, el quiere salir solo Marlon, Marlon Dale, 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 Marlon, Marlon Milagro, está mal por ahí Milagro que el quiere Oh, tu paraste antes que yo te dijera Tu paraste Gracias por ver el video